Pero hablemos de Violeta Bermúdez, la flamante presidenta del Consejo de Ministros. Ella es una abogada de profesión, especialista en derechos humanos y se convierte en pieza esencial al lado del presidente Francisco Sagasti. Ha sido viceministra en el año 2002 durante el gobierno de Alejandro Toledo y ha trabajado en varios gobiernos siempre en puestos de alta decisión. Vamos a ver ahora cómo se desempeña. Ahora las mujeres no queremos esperar 100 o 200 años más de la república para poder aportar en el destino de nuestro país. Será la presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Francisco Sagasti. Violeta Bermúdez es magíster en derecho constitucional y especialista en género, poblaciones vulnerables y políticas públicas con amplia experiencia en el aparato estatal. Porque una democracia es tal cuando hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar de manera efectiva en las decisiones públicas. Fue viceministra de la mujer en el 2002 y asesora del despacho ministerial y jefa del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros en el 2003. Su postura ha sido a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres en la política, la meritocracia en instituciones públicas como medida contra la corrupción y fortalecer el proceso de descentralización del país y la modernización del Estado. No hay forma de gerenciar este país si no es de manera descentralizada. Estudió Derecho en la Universidad San Marcos y Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se desempeñó como docente. Ha sido coordinadora de derechos humanos e instituciones democráticas en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Y es autora de la publicación Género y Poder, la Igualdad Política de las Mujeres y la Paridad como medida necesaria para la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el 2019. Subrepresentado de los espacios de toma.